Esto es el colmo, filtran video de la suegra de Shakira tapándole la boca, mandándola a callar y Piqué como si nada. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito. Comenzamos. Un nuevo video que circula en las redes sociales podría ponerle un tono más alto a la actual situación de Shakira y Piqué y sus suegros. Se trata de un material que algunos fanáticos recuperaron y publicaron para demostrar lo que tuvo que aguantar la cantante. Desde que se hizo pública la separación de Shakira y Piqué, muchos fans están recuperando videos que ahora cobran un nuevo significado. Vas a observar el clip donde aparece la cantante quejándose del consejo que le había dado su suegra sobre la necesidad de cortarse su maltratado pelo. Ahora un nuevo video se ha hecho viral en Twitter por lo duro del gesto de la madre de Piqué hacia Shakira. Pero lo que más asombra es la actitud impávida de Piqué que observa sin tomar partido en defensa de quien era en ese entonces su mujer. El video que dura unos pocos segundos se ve que ambas mujeres Shakira de espaldas y Monse de frente a la cámara pero sin percatarse de que la graban. En un momento la ex-suegra agarra el rostro de la cantante y visiblemente iracunda. Le señala con el dedo que se calle o que mantenga la boca cerrada. Los fanáticos de Shakira están molestos y quienes aún pensaban que la cantante estaba exagerando ahora están convencidos de que fue mucho lo que tuvo que soportar por amar a Piqué. Algunos de los comentarios fueron ahora todo tiene sentido. Esto es el colmo. ¿Cuánto se tiene que soportar por amor? Son algunas de las expresiones de quienes cada vez están más convencidos que toda la verdad no se ha dicho. Hasta el momento se desconoce cuándo y dónde se tomó dicho video, tampoco si las acciones están en el contexto correcto. Lo que sí es cierto es que ha causado gran conmoción en las redes sociales. ¿Y tú qué piensas al respecto? Como siempre esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita.